Hola chiquenillas, bueno, bienvenidas un día más al canal, ya es viernes Viernes Pues nada, deciros que hoy os traigo un vídeo que se me ocurrió ayer mientras que veía el tiktok Vi un maquillaje de una muchacha Así con muchos colorinchis por el orgullo Y dije, pues yo no he hecho ninguno de estos, lo voy a hacer Y me he traído dos paletas, estas dos De Technic Ibiza y de W7, la de Mardi Gras Que es esta de aquí En algún comentario del último vídeo que hice, creo que con esta Me preguntaste si se parecían, si no, si tal, si cual Pues ahora las vamos a comparar Y me he tenido unas cuantas pegatinas No son de la cara, son de hacer manualidades Pero algo se me ocurrirá, ¿sabéis? Total, que también os traigo las últimas compras Que las he enseñado por Instagram y por tiktok ¿Sí? Y como por aquí no, si alguna no me seguís por aquellas redes sociales Pues os lo enseño por aquí Dos cosillas, ¿qué más os iba a contar? Por cierto, antes de tocar las palmas y empezar con el vídeo Deciros que tenéis esta foto en la comunidad de Youtube En Instagram, en Facebook Bueno, en Facebook no lo utilizo mucho Pero algunos no me seguís seguramente por allí Pero si me seguís en Instagram y en Youtube Lo tenéis, en la comunidad está esta foto Y consta de que me hagáis preguntas Es el lunes cuando voy a grabar el vídeo El lunes como muy tarde O quizás el domingo Así que si me hacéis más preguntitas Pues mucho mejor Porque si no 4, 5, 7 preguntas Hacedme más preguntas, ¿sabes? Así que si me seguís por Youtube En la comunidad tenéis la foto En los comentarios ponéis Pues Mariki, mi pregunta es esta Y yo me las voy apuntando todas Para que el lunes tengáis el vídeo De preguntas y respuestas Que nunca he hecho en el canal ¿Vale? Vale, eso es por otra parte Y que más, que más, que más Y que vamos a empezar a maquillar No sé si qué pasó Tocamos las palmas Viernes 1 de Julio Ha llegado mi mes Bueno, y el de muchos de vosotras también Así que nada, vamos a comenzar Dentro vídeo ¡Suscríbete al canal! Mira, me he traído estas mariquitas rosas Que son para hacer manualidades también Pero digo, lo mismo que decoro una Pues aquí a lo mejor Y también quedaría bien Así que no lo sé Todo es por probar Es que me quiero comprar Si alguna vez me lo compro Os hago un vídeo De estas cosas que se ponen así Decoradas en la piel Que lo venden los chinos Pues de eso, pues de eso Pero no tengo otro día Me lo guardo y lo hago ¿Vale? Así como vamos de veranito Bueno, empiezo por las cosas Que he comprado últimamente Me cogí como primera cosa Que os enseño Este azul De esmalte azul de... Ese ¿Vale? Este es el nombre Y el número es el 42 Así que bueno Ahora tengo las de Mercadona Que veis Me las corté Me arreglé las uñas Pero me volví a dar los mismos colores Y bueno Este azul de Mercadona Flipante Si me toca con alguno Con el morado Este y este Pues me cogí este azul Pues pensé Pues o bien lo combino con este O bien todas juntas O yo que sé Ya eso es Esto Unas pegatilitas del chino de verano Y quedan las uñas estupendísimas Por no hay menos Que también tenéis vídeos en el canal De cómo me hago las uñas Luego Me cogí esta máscara de pestañas Sí La Panoramic Porque la mía Está gastada Y es exactamente 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 igual Veis El cepillo de la de antes A ver si me confundo de bote Bueno se nota Porque una está más seca Que el ojo venito Y la otra no Se nota muchísimo Mirad Ahí Esta está más seca Esta está más jugosa Porque es nueva Pero mirad Todo es igual Una salió en la colección De Panoramic Máscara Que creo que era ¿Cuál era? La colección Bueno no me acuerdo Yo como siempre me pillo Todas las máscaras de colección Pues eso Y la tengo seca Y entonces el otro día Por 4 euros Pues me cogí esta ¿Vale? Luego más Más Me voy a hacer Porque la esponja Esta del Mercadona La tengo un poquito Guarrindonga Y aunque ya la he lao varias veces Me quiero hacer con una Que he visto extra grande Del Primor Pero bueno Poco a poco Me cogí también de Essence Este brillo De edición limitada De la nueva colección Que tiene ahora Por las 20 años El 02 Es de estos De destellitos Y de estos que Pican un poquito En el labio ¿Vale? Pues yo me pongo este Con el 003 De los de Maybelline Ahora lo enseño ¿Vale? Luego Me cogí en un chino Este pintalabios De la marca de Donna Es el número 3 Permanente Y es un tono así Súper bonito Que ya lo enseñé Por el TikTok Ahí está Es súper bonito Es fijo Y no trasciere Luego tengo dos bálsamos Aquí del año Mari Castañas O sea hace mucho tiempo Os debo una paleta nueva Todavía que la tengo Ahí guardada ¿Vale? Será próximamente Estos dos gloss O bueno Sí Brillo con color Es de la marca Sante ¿Fue de dónde fue? Ay pues no lo sé Si fue de Primor O de Primapris No lo sé No lo sé Creo que fue de Primor Pero hace tanto tiempo Que ya ni recuerdo Entonces tengo Este tono Que es al tono 0-3 Creo que esta marca Es de Primor Es que no lo sé Chicas Si alguno lo sabe Me lo he puesto en los comentarios ¿Vale? Y el 0-5 Ahí están los dos 0-5 y 0-3 ¿Vale? Ahí están los dos Y luego también Esto fue de Primapris Pero ya hace bastante tiempo Me cogí esta sombra de L'Oreal Que pone 0-2 Es así de brilli-brilli Fabulosa Pero luego en la piel Es que es como Más destellos Que color ¿Vale? Pero está bien Y esa ya la saco al neceser Porque todo lo que compro Y no enseño Aunque sea de año catapún Pues lo guardo Y de Maybelline Me cogí La 43 Esta en oro Y sería tal que así Esta de aquí ¿La veis ahí? Y todo lo que yo me compro Pero no lo enseño a mis chicas Ahí se queda guardado Hasta que se lo enseño Y ya después ya lo utilizo Y digo Es que yo creo que Me quedaba una paleta Y la tengo ahí Pero no voy a decir cuál es Así es que Vamos a empezar con el maquillaje de hoy Dejarme que me limpie Esto Y vuelvo con vosotras Mirad Yo los brillos que utilizo Son estos dos juntos ¿Vale? El 0-0-3 De estos Y este Me pongo primero este Para que Se supone que como te pica Te hace el volumen más grande De los labios No lo sé Porque yo me lo noto igual Más o menos Y este Eso noto picor Pero no me lo noto Como más voluminoso Ni nada Y de hecho Vamos a verlo Mirad Me lo voy a poner al principio Quedaros con la coprilla Ahí está Vamos a ver A mí me gusta que tengan Muchos destellos Muchos Voy contestándolos a los mensajes ¿Vale? Es que tengo más de 500 mensajes Yo creo que Para ponerme al día ¿Veis? Se queda brilli, brilli Pero porque brilli, brilli No porque tenga destellitos Así demasiados Bueno Yo lo estoy aplicándome Y refrescado Ahí Vale Vamos a dejarlo Mientras que me voy a maquillar Entonces ¿Me podía poner un primer? Pues Me lo voy a poner hoy Venga Pues claro que sí Voy a poner este del Mercadona Que es el que tengo aquí ¿Vale? Voy a moverlo Como spray este de bruma Tengo ahora este Como es más chiquitico Lo meto en el neceser Y el otro día Para la charla Me lo llevé Pues acaso tenía calor Si encima huele un poquito a piña Pues ahí ya Va el olorcito bueno Rico, rico Así que nada Ya estamos en julio Ya estamos en julio Lo tonto Madre mía Y yo lo peor que llevo Es mi alergia Mi alergia al ETP Es lo peor que llevo Pero bueno El comer con el miedo de De si te puede dar una reacción Y todas esas cosas Porque tengo tonsilolitos ¿Sabéis? Sí Me lo dio el otorrino Y me dijo que tenía tonsilolitos Digo vaya Es que yo Se lo dijo el médico de cabeza Y como no sabe lo que es Yo me quedo flipando Y digo bueno pues nada Como no sabe lo que es eso Y luego estoy triste Por cierto Sé que las que me seguís Soy de Ciudad Real El dentista Carlos Pérez Es mi dentista de confianza De siempre Y se ha jubilado Acerrolla la clínica Así que si me estás viendo Ana Que lo sepas hija Ha llegado el momento Ya está Y yo Y ahora que dentista voy Dios mío Me tienen que sacar una buena A lo mejor a cual voy Pues nada Me recomendaron otro Así que iré a ese Nada Así vamos buscando Es que cuando tienes Un médico bueno De hace mucho tiempo Que dices tú Me hace las cosas bien Es de los de antiguos Como yo digo Que en plan de Ah pues venga Luego te traigo los 20 euros Que me quedan O lo que sea Sabéis lo que os quiero decir No hay problema La mujer que estaba Ya ayudándole El auxiliar Súper agradable Y súper maja De estas personas Que te saca una sonrisa Que encima como soy yo Yo me acuerdo Que una vez fui A que me hicieron un empaste Porque no me han hecho Más nada en la boca Y digo Madre mía Si llevo este cacho así Que parece que estoy dormida O que está dormida Y se pone que Y le digo ¿Podría haber aprovechado Para hacerme un piercing? Y dice pues podías Podías Otra vez lo pensamos Digo déjate Entonces yo me acuerdo Que ese día Tenía que ir a trabajar Por la tarde A una consulta Donde trabajaba Y yo recibía a los pacientes ¿No? Y era en plan de Ellos no me lo notaban Pero yo decía Joder Madre mía Era como que tenía la boca así Pero no la tenía así Era la sensación De la anestesia Y yo Madre mía Guau Que risa pasa esa tarde En fin Que vamos a ver En la máscara digo esto Que vamos a ver La base Pues mi base Mi base favorita Que ya me habéis dicho Que el 02 Han cambiado el tapón El tapón en negro Y el 02 De ahora De estos Es el 01 De los nuevos Lo que me habéis informado Vosotras Así que cuando la vaya a reponer Porque creo que todavía Tengo otro bote por ahí Que es que Madre mía Inés y Ana Me provisionaron Pero bien Provisionar Y en verano Que tampoco me echo yo Mucho a base de esta Si me hago algún maquillaje Así para Instagram O para vosotras Para Instagram Mentira Para Youtube O para el TikTok Y eso Antes hacía más para Instagram Pero como ya me dejan subir los vídeos El otro día que me pasó Que puse música Y Me dijeron que estaba Mi vídeo bloqueado En no sé cuántos países Y yo Como que no era Mi derecho de imagen Si soy yo la que salgo La imagen Vamos a ver Ay señor Las redes sociales Me echo un poquito De esto De bruma De esta No es por nada Es que Como es un poco seca Por eso Y Venga Voy a hacerme primero Es que yo también soy De las que me echo En plan todo Y luego ya voy difumiendo Vale Voy a ponerme primero esto Porque en vez de mezclar las cosas Voy a hacerla así Venga Ya sé que me dijiste Y que por aquí no Pero es que la costumbre Se me va la mano No se me va la mano Bueno Vale Me lo he hecho así Hay veces que me pongo El corrector El caso es que Hay veces que me pongo El corrector En plan La base Y el corrector Y luego lo difumino todo Pero hoy lo voy a hacer así Vale Sé que me dijisteis Que por aquí Por el contorno Solamente se ponía el corrector Y la base por otro lado Pero como tengo esa costumbre Chicas Es que me cuesta mucho Cambiarla Ay Cuando ya tienes la manía De hacerlo de la misma manera Ya estamos a julio Yo es que me quedo flipando Madre mía Por cierto Un mensajito A mis chicas Que de alguna Que estéis con el COVID Que lo paséis lo mejor posible Hijas mías Lo más levemente posible Que no hay muchos resfriados Y claro Es verdad Porque los cambios de temperamento Uy Venga Métete el ojo en las pojas Y total Hay mucho cambio de temperatura El verano siempre Eso Pues yo en verano siempre Me he constipado Siempre con mi garganta Mi faringitis ¿Sabéis? Siempre 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 Y Hay mucho cambio de temperatura Yo en mi casa Por ejemplo La de acondicionado No lo pongo Lo tengo Pero no lo pongo Me compré No sé por qué se me queda Una mancha ¿La veis? ¿Lo veis esto? No sé por qué Será No sé Del primer O no sé Total Que bueno Da igual Porque otras veces No se me queda Así es que nada Que Yo tengo ventiladores En el techo No me gusta de nunca De nunca me va a gustar De acondicionado Más 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 Al corrector ¿Veis? Como tengo la costumbre De ponerme el maquillaje El corrector Y luego Difuminarlo todo Con la esponjilla Pues ahora ya me va a saltar Este paso Dando por hecho Que eso Si es que Son las costumbres Pues esas cosas Y ahora yo estoy Con las comidas Pues probando cosas Y con miedo Porque si me mandaran Alguna pastilla En plan de Pues mira Si te da reacción Tómate esta pastilla Y te da tiempo De ir al médico Lo que sea O va viendo Si la cosa se calma O tal Pues yo ya Cuando como ya Me pica todo el cuerpo Me pica todo el cuerpo Es verdad Con el melocotón Tocando el melocotón Colocándolo de la compra Empezaron a salir Me ronchas por el brazo Por aquí Bueno por aquí Por la cara Eso hace unos cuantos años Me mandaron Un montón de medicación Y me dicen Bueno si se te quita No te la tomes Pero si no se te quita Vas a la farmacia Y la sacas Y yo como soy tan obediente Pues vale Luego se me quitó Y no tuve que sacar Pero claro Es el miedo De que ahora te dicen Con la LTP Pues tener un shock Anafiláctico Y digo Como se diga Eso total Que te caga viva Y como siempre estoy sola Conmigo Pues digo A ver Que pasa Sabes Me tengo que llevar Añar por delante también Ahí medio ahogándome Total que nada Bueno vamos a ver Polvos Como polvos Pua Tengo unos cuantos Que me saco para gastar Que el proyecto PAN Me lo pediste Dos o tres personas Así que Lo haré Este Se puede considerar Proyecto PAN Pero es que Sabéis que pasa Os digo la verdad Me da mucha perrería Buscar entre todos Mis cosméticos Cual están con así El pan tocado Vaya que tiene así Apertura ya De que está gastándose Me da mucha perrería Si os digo la verdad Y quiero colocar Un montón de cosas Ah que puse el césped De la terracilla Ahora os lo enseño Lo puse ayer Ayer jueves Porque estoy grabando Hoy viernes por la mañana Pero bueno Vale Ahora como es ver Ahora me pongo un poquito Por aquí también Porque Sabéis o no Vale más 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 Vale como iluminador Estoy gastando ahora Este Este Voy cambiándolo De vez en cuando Así que el día Que se me gaste Con esta misma brocha Se me gastará todo de golpe Sabéis Como los alcoholes El alcohol de romero Y el de cannabis Y todo eso De cannabis ya Ah si me queda aquí un bote Y compramos 4 o 5 Hay veces que tengo Mi dolor de cabeza El otro día por la calle Y digo Ay que dolor de cabeza Tengo aquí Claro que es del nudo Me lo retiro un poco Y ya parece otra cosa Pero Y no lo tengo muy abrochado Quiero decir que no es nudo Hay otras veces Que me hago nudo Pero no es un nudo Ceñido ceñido Sino más holgado Para que se quede aquí pomposo ¿Sabéis? Pero no sé Hijas mías Vale como lápiz de las cejas Este último Que sabéis que es de madera Me gusta más Que el otro Y ayer me di cuenta De que no era aquí Sino que era En esta letita de aquí Donde se marca El inicio de la ceja Yo me lo hacía Más para atrás Vamos a ver como queda aquí Si vos que queda Muy frida calo Pues no Pero si no Pues sí Me gusta mucho frida calo Vi un bolso En Sipecusa Que me encantó Por 18 euros Pero digo Mira si para mi cumpleaños Está Es que es para mí Y si no Pues no para mí Autorregalos Porque no hay nada mejor Que una Regalarse Para acertar siempre ¿Sabéis? Hombre yo creo que Cuando haces un regalo Tampoco es tan complicado Si conoces a la persona O te interesas un poquito Por ella ¿No? Por su gusto Y sus cosas Porque yo cuando me regalan Algo así En plan de que sobra O de que te regalan En plan de Ay mira Un ticket de no sé dónde Y cuando vas Te dicen No no es un ticket Te han devuelto algo Y entonces le hemos hecho este Vale Te haces la gilipollas Para que la otra persona Se crea que es inteligente Y lista Pero esos regalos Hola perdona ¿A quién se los haces? ¿A quién no te interesa una mierda? Y ni siquiera Yo creo que Bueno yo es que no me atrevería A hacer esas cosas Pero Hay gente para toda esta vida Hijos A mí me la han llegado a regalar ¿Eh? Y me han llegado a regalar Cualquier cosa De donde han pillado Para salir del paso Y anda que no se nota Y no me refiero a gente Que no me conocéis ¿Eh? Bueno pues las cejas Ya estarían listas Vale Vamos a ver No Voy a Ah los coloretes Los coloretes Venga los coloretes ¿Cuál me pongo de coloretes? Si no me dejé el nuevo Que me compré el otro día Pues lo enseñé también por aquí ¿No? Aquí está Muy fabuloso Es mi favorito del momento Me encanta Es polvoriento también Os lo digo ¿Eh? Lo veis Lo acepto Que no me refiero a gente Que no me conocéis O que Jolines que de aquí del canal Me habéis hecho un montón de regalos ¿Eh? Y habéis acertado En todo En todo Pues bueno Quizás porque me conocéis Os molestáis un poquillo Pero cuando tú haces un regalo Por hacerte O algo de sobra Se nota mucho Y eso no está bien Porque cuando tú haces un Yo me gusta regalar a la persona Pensando en esa persona Me he puesto un poco Hay O me gusta Así que ya está Pues eso Que cuando yo hago un regalo Me gusta pensar en esa persona No en A ver que tengo por mi casa Venga esto O a ver que me han devuelto Que no me guste O me han regalado una prenda No me gusta Por cierto Esta camisola Me la regalaron hace mil años Y me encanta Y no lo utilizo Pues se lo voy a regalar O Uy tengo aquí un eyeliner Que como está nuevo Lo voy a regalar No Yo esto lo he comprado pensando en mí Y no pensando en nadie De regalar ¿Entendéis? Así que nada Eso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El pintalabios ¿Lo vemos igual o no? Yo no veo diferente Esperaros Es que mientras que grabo Me he hecho una foto El antes y el después Ahora sí Pues lo pongo por aquí ¿Vale? Para que lo veáis Porque yo es que Si os digo la verdad Me da igual Mira que tengo unos cuantos Estos que pican ¿Pican? Yo qué sé Yo no noto Noto que cuando te lo pongo Empieza el picorcillo El refrescor Ahí tengo unos que pican más Otros que pican menos Pero nada Luego se pasa Y se quedan cagónulas normal Entonces no sé Y mirad que destellitos más bonitos Así moraditos Y luego en el labio no se ven Pero bueno Está bonito Pero que yo no veo que los labios Ni era de eso Hombre Si me hago una foto así Y luego me hago una foto así Pues eso es trampa Eso no me gusta Total Que ahora cuando se me seque un poquito este Pues encima le pongo El 03 de este Que es Moon Tengo el 01 El 02 El 03 Y el 05 El 02 Ya lo he enseñado muchas veces por el canal Que no tiene nada No sé dónde lo tengo ahora mismo Pero es el que más gasto O sea No sé dónde está Ahora mismo Venga Esto es por aquí De la de una A la de dos Y una de tres No sé dónde está Bueno es un brillo normal Transparente Sin más Y es el que más he gastado De toda esta colección que tengo El 01 de estos 001 de estos Es espectacular Porque es con mucho brillo Bueno pues el 001 Es este de aquí ¿Veis? Tiene unos destellazos Buah Brutales Brutales Este sí que tiene destellitos Mirad ¿Los veis? ¿Cómo brilla? El neto ha hecho más Mirad No estos no pican Estos no pican No pasa nada Acabaré poniéndome este 003 Para que me dé un poquito de color Porque mirad El tonito de color que te da este Es poco Pero es Miradlo Pero mirad Este como pinta de destellos Me flipa mucho Y pongo este al lado Para que veáis que este no tiene destellos A ver Aquí al lado este Mirad ¿Veis? Este es el gloss Este no tiene destellos Este tiene y ese sí Así que esas cosas Que os cuento Que están muy bien estos de Maybelline Sí Pero que También te puedes coger estos Había otro que me cogí Hace poco De la marca Essent También Que es barato Y tenía también ácido hialurónico Y vitamina E Así que Pues esto tiene ácido hialurónico Vitamina E no Así que más completo Bueno Vamos a empezar con los ojos ¿Qué me quiero hacer en los ojos? Vale Me quiero poner como rímel El rímel azul este El del Mercadona Fabuloso Te dejo unas pestañas azules Que las flipáis Pero quiero mezclarlo Con uno que tengo de L'Oreal Entonces las pestañas van a ir en azul Y lo que quiero hacer Un eyeliner Con diferentes tonos Como la bandera del orgullo gay ¿Ok? O del orgullo Perdón ¿Vale? Que entran muchos géneros Entonces Eso es lo que me quiero hacer ¿Cómo? Pues no lo sé Comiendo Ahora vamos a probarlo Venga Mirad Estos son los Máscaras de pestañas Que voy a utilizar Estas dos Esta es como la negra Pero en azul En la negra No la puedo conseguir Ya macho Qué pena Qué pena Qué pena Me meto en Amazon Y nunca aparece Así que Entre las dos paletas Esta sería muy completa Porque tiene muchos colores Voy a utilizar Esperad Que voy a poner una foto De Por aquí De las dos ¿Vale? Una y otra Para que veáis la diferencia De una y otra Entonces Aquí en la pantalla Las pongo tal que así Estos colores parece que son Más potentes Y más fuertes A la vista Y estos son un poquito Más flojetes ¿No? Pero Voy a coger mi spray Y una brochita Y para humedecerlo Y hacerme una Un eyeliner ¿Vale? De colores Entre naranja A ver si me Me apaño A ver si me apaño bien Mirar Mirar Entre Este naranja Y este Es más potente Un pelín Este de aquí ¿Vale? Este naranja Pues estos dos son más Sobre todo este de aquí ¿Vale? El verde Este me encanta Y aquí Pues hay más verdes Como más Un poco más apagados Estos son tonos más fuertes Y este Dentro de toda la gama De colores Un pelín más apagados Hay algunos que están muy bien Porque llevan destellos Este azul lleva destellos Está muy bonito El amarillo también El marrón Este un poquito Y eso es lo que me gusta Por ejemplo Aquí hay blanco Y aquí en esta paleta No hay blanco Si me preguntáis Ahora mismito Ahora mismito Con qué paleta te quedas Me quedaría con esta Con la más grasa Que al principio Cuando hice un maquillaje No fue de las que más me gustaron Porque como que no pigmentaba Mucho O la perspectiva que yo tenía de ella ¿Vale? Pero es verdad que esta también es buena O sea que Quien la tengáis Sabéis que Que está muy bien Lo que pasa es que Vamos a probar Unos cuantos colores Voy a coger los de aquí Y otros de allí Para ponerlo Mirad Vamos a hacer una cosa Que se me acaba de ocurrir Un ojo con esto Y otro ojo con esta Así las comprobamos Y salimos de dudas ¿Qué os parece? Ay las ideas que se me ocurren así rápidamente Voy a coger un Eh A ver Estar dos Venga Vale Estar dos Una para cada ojo Vale Antes de todo Me he echado bronceador Me he echado bronceador Me he echado bronceador ¿A que no? Si es que no sé ni lo que estoy haciendo Voy a coger este Que me regaló Carmen Que me regaló Necesito un montón de maquillaje Mirad como lo tengo Todo un poco roto Porque es como de estos Que vienen con aire Por el centro Entonces a poco que esto Pero vamos que da igual Mi brocha rota A ver si la repongo Coge un poquito Me gusta este Que es de primar Porque tiene destellitos ¿Sabéis? Y huele bien Pero es polvoriento Pues bastante Pero me gusta Pero es por el hecho De que es Te deja El contorno Oscuro Y aparte Le da un poquito De iluminación Y eso Me mola Me mola Lo demás que tengo Son mates Vale Entonces Me voy a poner Con esto De resistente al agua Que no es que me vaya a bañar Ni nada de eso La parte oscura Puedo hacerlo con cualquier sombra Sí Pero bueno Para que sean iguales En los dos lados La transición Así un poquito Por aquí Por aquí también A ver Es un maquillaje Que yo vi Pero que no lo estoy Recreando tal cual Porque yo no recreo Las cosas tal cual son Es más Esto la chica No se lo hacía ¿Sabes? Y Tampoco Tampoco se hacía Esto Que yo creo que En el orgullo gay Contra más Exageraba Ya es Es mucho más mejor Porque Y hubiera gente Que se maquilla así Exagerado Y queda muy perdida Voy a poner esta doradita En el párpado Así Para que le de brilli Y que el brilli Y brilli nunca falte El brilli Y brilli Siempre tiene que estar ahí ¿Vale? Y no le he dado mucho Que si le doy más Más se queda Pero no le quiero dar mucho ¿Vale? Así Un poquito hacia arriba Esto no lo hacía la muchacha Pero yo sí Hay que copiar Pero dándole nuestro doque O lo que pensé Bueno Que quedaría bien O que nos gusta ¿Sabes? Ahí ¿Vale? Muy bien Muy bien Muy bien ¿Dónde he dejado Toda brocha? Ahí Tenemos otro poquito De marrón Para ponerlo así Por aquí Aunque es muy marrón Por aquí No llevan Pero Son más colorinchis Vale Me voy a poner Un poquito De Este iluminador De revolución Con el dedito Por aquí Debajo del arco De la ceja Para que se note Un poquito más De bestellitos Madre mía Que estamos a viernes Y estoy súper Desfasada De la vida No sé Ni en qué día digo Vale Ahora Pongámonos serios Me voy a poner El pintalabios Que he dicho Que era el 003 Para ya tener listos Los labios Como veis Es un brillo normal Los anteriores A mí ni el Picor ese Me he hecho crecer Los labios Ni nada La que hago Últimamente Es colocarme El brillo Un segundo Que se me olvida Que hay cosas Que no podemos hacer Dos cosas a la vez En las mujeres Esperad Hija mía Vale Siempre me he puesto Este solo Alguna vez Para ir a la calle Y tal Igual Por así En plan De las prisas Y tal Pero desde que tengo Este Me pongo Este Y este Lo he probado Unos cuantos días Y la verdad Es que me mola Entonces Vamos con esta paleta Esta paleta Voy a coger A ver Vamos a empezar Vamos a empezar Vale Voy a empezar Bueno Pues para este Mónico Vamos a utilizar Este pincel Este pincel Vale Con la de Technic Voy a empezar Bueno Con lo más parecido Los colores que voy a utilizar Son Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Y morado Vale Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Y morado Para el final Y aquí Lo más parecido Al rojo Que tengo Es este Así que Vamos a eso Voy a humedecerlo Podría humedecer La sombra Sí Pero no me gusta Me gusta más el pincel Y ahora ya Mojo Vale Vamos allá Aquí Voy a hacerlos El liner Con sombra Pero ya sabéis Que yo me he hecho El liner Rojo Con un pintalabios O rojo O morado Como queráis Sobre todo Con los Maybelline Vale Esa parte Estaría hecha No voy a hacer Mucho más Voy a limpiar esto No voy a hacer Mucha más línea Porque yo Las dimensiones De mi ojo Es como cuando Voy al mercadón Y me dicen ¿Cuántas bolsas quieres? Digo Pues no lo sé Hija mía Pues dame dos A ver qué pasa No sé calcularlo Hemos dicho Que la siguiente Es naranja Pues el naranja Va a ser Este Más potente Que tengo Volvemos a hacer Lo mismo Procedimiento Yo estoy Digo No sé calcular Esto de las bolsas Vamos a ver Mojo igual Es verdad Que algunas sombras Se pueden quedar Un poquito más Guarrindongas Tal que así Porque eso lo estoy cogiendo Pero que escúchame Que luego esto se va Y si no Cuando se seque Le hagáis un poquito Con el dedo Ya estaría Vamos a ver Me da a mí Que esto era Para aumentar Mucho una naranja Pero bueno Pues no es muy naranja Qué rollo patatero Bueno voy a seguir Amarillo Verde 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 Yo pues es que el amarillo Y el naranja Más decepcionado Y son colores Que se tienen que ver Bien Azul Este azul De aquí Y ahora el morado Es un maquillaje Que no me está gustando Mucho Quizás No sé si es por la paleta O porque a lo mejor Las sombras de eyeliner No quedarían bien así Se me estaba llamando El párpado Lo estoy diciendo ¿No? Bueno Vamos a dejarla Técnic Me he seleccionado La amarilla Y la naranja Vale Con el otro pincel Para más digas Voy a utilizar Rojo Naranja Como amarillo Y el tizadeste Verde Azul Bueno azul Mejor Y morado ¿Vale? Así que lo pongo En cámara rápida Y vuelvo Cuando termine No me ha quedado Como yo quería En mi cabeza Era todo tan bonito Tan bonito Era en mi cabeza Todo Que quizás Es que el rojo Y el naranja Como que se solapan Entonces parece Un solo color Y no me queda espacio Para el morado Eso es lo que ha pasado Eso es Así es que Voy a intentar arreglarlo Venga Me quedo con la de Mardi Gras Pero ya os digo Que la otra también La he utilizado Y la sigo utilizando Y la utilizaré O sea que no es nada Esta es más polvorienta Cae más Que aquí Por comparar a las dos Así en plan ¿Cómo se comparan las dos así? Pues mejor así Vale En la línea de agua Pues en la línea de agua ¿Qué me voy a poner? A ver Que luego Fijaros Que con estos eyeliner Que tengo de colores También quedan bien Pero quería hacerlo Con las dos paletas Para que lo vierais ¿Vale? Tengo más colores De esos amarillos Rojos Y todo eso Pero bueno En la línea de agua Pues que voy a poner Pues el mío Al favorito Este El 07 Es el que siempre Le pongo últimamente Me quiero hacer Con una paleta Que vi Que la gente En la anuncia De Aliexpress Que es de muchos Colorinchis A ver No queda mal Me gusta más este ojo Que este Pero bueno Me voy a poner La parte de aquí atrás Azul oscuro Que es el de Mercadona Que a pesar de yo Ser morena O tener las pestañas oscuras Mirad que color Coge La mitad del ojo Para afuera Este Y aquí abajo También Todo el párpado abajo Quiere decir Que alguien que tenga Las pestañas más claritas Rubias Se le coge un color Más intenso La mariquita rosa No me voy a poner Esto creo que es un poco putre Me pongo mejor lo otro Y ahora El cepillito de esta Que es igual que la negra Que es igual que la negra No me voy a poner Eso es igual que la negra Y ahora Vamos a ver No me voy a poner Vale, este a mí me huele a talco Voy a hacer otro truco Primero ese de L'Oréal, que me alarga bastante las pestañas Y luego le cojo este color que me gusta más Aunque Ley Liner debería haber sido más ancho Para que se vean todos los colorinchis Pero bueno Para que veáis que yo Los maquillajes es que no los ensayo No sé si os dais cuenta, os dais cuenta, verdad Está claro Pues sí, no los ensayo Yo es que me pongo aquí con mis amigas del canal Entonces yo digo, venga chicas, vamos a hacer esto Y así hacemos Bueno, pues como yo no sé ponerme pegatiras de estas Pues voy a ponerme como que aquí Ahí Así, cuatro Hombre, esto si vais a una feria así O una feria no A una fiesta Y aquí otras cuatro Si vais a alguna fiesta en plan de verano Y todas esas cosas, oye, pues os acabo de un apuro ¿Sabéis lo que quiero decir? A lo mejor no estaría igual Pero como veis cosas que son así ¿Sabéis? Oye, pues mira Yo qué sé Os apaña Yo voy a hacer una cosa Yo así Me iré a la calle Ahora También os digo que los labios tienen que ser más Potentorros Si no, no vale Así que voy a poner un pintalabios Mirad, me voy a poner El rojo del Mercadona El 05 Es un rojo rojazo Vale Con este también podéis haceros el eyeliner Mojáis aquí el pincelito Y lo hacéis ¿Vale? Así que se que Rojo potente Cuidado con los dientes Y no me acuerdo yo de esta paletita Que podría haberme hecho más cosas Pero bueno Venga Y ahora Y ahora Voy a coger un pincel Voy a coger este rojo de aquí Que tiene brillo y brillo Esta paleta favorita Yo la recomiendo un montón Para el verano y para todo Bueno Que el pincel no Que ya si es un dedo Y ya Que bonito Al toques Y ahora me voy a poner un poquito de este ¿Por qué? Pues porque me apetece Como era del circo Me daría otro poquito De máscara de pestañas ¡Vamos! ¿Y qué os parece? A ver, esto ponerse en tesitura Una ropa, una peluca O un pañuelo en condiciones O un pañuelo de la bandera del orgullo O cosas así Otra cosa, ¿sabéis? Unos pendientes bonicos de color inchis Vamos al pasillo ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿Os gusta el look? Y en cuanto a la frase de hoy Como tampoco tengo frase, ni he preparado nada Ni he buscado ninguna Pues he pensado que como estoy haciendo un maquillaje del orgullo Pues mandaros un mensaje de Que os sintáis orgullosas de como sois De lo que sois, de como eres Si hay alguna cosa de ti misma Que no te gusta y lo puedes cambiar Pues cámbialo para sentirte mejor Si hay cosas de ti que no te gusta Y no puedes cambiar Pues tendrás que aceptarlas ¿Sabéis? Pero que nos sintamos orgullosos de como soy Yo, por ejemplo Cuando al principio empecé a perder el pelo Era como Dios, no me reconozco Lo que muchas veces os he dicho Pierdes tu identidad Tienes 12 años Estás un poco perdida de la vida En fin Muchos médicos para nada Y al final dices Lo puedo cambiar Yo ya no puedo hacer más de lo que he hecho Para que me crezca el pelo He probado un montón de tratamientos No me crece Me acepto como soy ¿Qué pasa? ¿Soy una mujer calva? Pues soy una mujer calva Hay hombres calvos Unos son altos Otros son bajos Otros son gordos Otros son delgados En femenino lo mismo Total Que ya está Que nos sintamos orgullosos de como somos Si hay algo que no te gusta Dices Ay pues es que este Michelin de aquí no me gusta Pues ya sabes lo que tienes que hacer Ejercicio y dieta Acompañado Dietas estas de verano De hincharme a piña y tal No Una dieta equilibrada ¿Sabéis cómo hay que hacer las cosas? Pues se hacen así Ya está Porque las dietas de San Milagro no existen O de tómate esto No existen Como no te mantengas luego No esto Así que Eso se puede cambiar Pues lo hacéis Pues es que yo tengo un poquito de mal genio Cuando tal Pues intenta tener menos mal genio En esos momentos que te dicen algo O no darte por aludido O no contestar mal O esas cosas Entonces que os sintáis orgullosos Como seáis Me da igual Rubias Morenas Pelirrojas Altas Bajas Calvas Como yo Da igual Da igual Que tengo una mancha en la piel Y no sé cuánto Da igual Siéntete como tú eres orgullosa Con que seas buena persona Y buena gente Y darte bien a los demás Eso es lo que te llevas Eso es lo que cuenta Así que hay que sentirnos Bien con nosotras mismas Y bueno Luchar por lo que queremos Primero tenemos que saber lo que queremos Y después ir a por ello ¿Vale? Así que nada Deciros Os recuerdo Os recuerdo Que en la comunidad tenéis La foto Para hacerme preguntas Que lo grabo como mucho El domingo El lunes por la mañana Me puedo esperar como máximo Para que me hagáis preguntas Por si no veis el vídeo En estos días Que si queréis que os salude En el siguiente vídeo Tenéis que ponerme en los comentarios Un corazón azul O una mariquita O las dos cosas Lo que queráis Y que Si te gusta mi vídeo Y te gusta el contenido Y te has pasado un rato agradable Pues suscríbete al canal Y Youtube te va a avisar De que tienes vídeos Lunes, miércoles y viernes A las 9 horas de la noche Con la mariqui Hora peninsular Las canarias Las 8 Así que nada Y la frase final Final de todo el vídeo Es que yo Hablando del orgullo Me siento orgullosa De como soy Hay cosas que tengo que cambiar ¿No? Sobre todo Adaptarme a la alergia LTP Y todo esto Y superarlo Y adaptarme a ella Básicamente Porque es un poco Al principio todo Un poco perdido Y deciros Una frase final Que hablando del orgullo Deciros que Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todas Soy mayormente mujeres Por formar parte del canal Vosotras y yo Hacemos un buen equipo Y hay un muy buen rollo Hay un muy buen ambiente Estoy super encantada Somos 929 personas Que se dicen pronto Y me encanta Estoy muy orgullosa De todas vosotras Así que muchísimas gracias Chao Hasta el lunes Feliz fin de semana Y no olvidéis que Sonreír Sonreír Que yo estoy con los tos y lolitos Un poquito ahí Como si tuvieras pelos Todos alrededor de la garganta Pelos y papel Pero que hay que seguir Que hay que hablar Que hay que seguir Que todas esas cosas Así que para adelante Como las de cante Chao